¡Capá! ¡Capá! ¿Qué preocupación? Primero, es mejoramiento de la calidad de producción industrialización y comercio entonces, ¿qué es lo que estamos hoy preocupados? En la región de Huánuco tenemos un mercado en Pueyes realmente, ¿quiénes están en el mercado? Están los intermediarios y Huánuco hace 20 años atrás como representantes estamos solicitando un centro de apoyo y por qué no lo tenemos por mezquindad de algunas autoridades, quienes están en el poder no nos dejan pero señores, hay terrenos para nosotros ese terreno habilitar y poner ya en práctica en beneficio del campesino y justamente, precisamente para eso el día de hoy, ¿no? el día de acá, Alianto creo que tiene como calidad de trabajo él tiene un terreno cultural más o menos algo de 9 hectáreas y pues ya tiene, creo, conceptual posición y mira ahí, una hectárea está ya invadido no sé quiénes han invadido es esa persona que ha invadido más de un año o dos años pero en fin, están ahí lo que nosotros no queremos es para invadir nosotros queremos para un proyecto social que es para un centro de apoyo y de ser así, señores yo creo que ese proyecto debe prosperar con cualquier político, ¿no? y en este caso, mucho mejor precisamente acá está porque él tiene la buena voluntad acá inclusive, el actual candidato tiene la buena voluntad de apoyar y de habilitar, ¿no? y creo que sería una de las herramientas importantes para salir de cualquier subdesarrollo porque aquí en la región producimos pero damos ganancias al intermediario no somos capaces uno mismo poner nuestro propio mercado regional y después buscar, ¿no? a nivel ya nacional entonces con esa decisión estamos buscando no solo el centro de acopo sino que va a mejorar nuestra calidad, ¿no? de vida con los proyectos hoy por hoy, ¿no? a nivel, ¿no? de la Federación de la Lucha Agraria tenemos en camino la instalación de los sembríes de papa con la cooperativa y con Agroidea tenemos con el gobierno regional de la Lucha Agraria 2020 tenemos los planes de negocio de la planta inclusive estamos en proceso de instalación de la planta y así hay muchos proyectos que están en cartera creo que no el pueblo y más sus autoridades, ¿no? y ahora tienes que pensar con los nuevos autoridades no sé quién serán pero si ves dar apoyo a las personas tienen una buena proyección y con este apoyos directos, señores porque muchas veces nosotros hemos apostado para muchos representantes al gobierno regional y somos testigos hemos firmado acta hemos firmado todo al final han firmado han cumplido y no han hecho nada entonces por eso ahora no vale casi el acta no vale nada les vale las palabras el compromiso y los hechos con ese fin, señores estamos, ¿no? hoy, este haciendo este trabajo y ya hemos iniciado hacer las bajas de bases ya hemos en Amariles hemos hecho, ¿no? el día 27 y así están programadas ya las bajas de bases en todos los distritos, ¿no? en los 13 distritos para fortalecer y buscar, pues, el desarrollo, ¿no? del campesino aquí en Huánuco estamos totalmente atrasados ¿por qué? porque a veces no ponemos el propio campesino no pone su interés no le interés más claro eh, agradecer a todos los que ya nos conocemos con Hacha me encuentro después la familia de mi esposa eh, me llaman así por el fútbol, ¿no? entonces ustedes saben que yo soy llanto, ¿no? pero me conocen como llantito estoy candidateando con el gallito que es que es el partido también con Huánuco con el permiso de aquí de nuestro candidato a la provincial el señor Félix Asensio eh vamos a hacer uso de la palabra vamos a explicar, ¿no? el tema de la prioridad la necesidad de los hermanos agricultores del margen izquierdo de Santa María del Valle es muy cierto que eh, con Lucio hemos conversado el pasado un amigo con el amigo Alin que visitaron hemos conversado de ese tema, ¿no? porque en la realidad el huánuco ya colapsó el mercado de puelles no alcanza para la población en general ya no da para más ahora con plaza vea peor es a congestionar el tráfico los agricultores están vendiendo su producto afuera es una pena porque yo por ahí transito y veo ¿no? tengo familiares en agricultura vemos ese malestar entonces nosotras hemos hemos venido conversando con el amigo Lucio sobre el sobre el tema del mercado el quien les habla viene de la de familia agricultores decía agricultor ahora me he dedicado a la empresa a hacer empresa a trabajar con mi familia ustedes lo saben que tenemos los recreos ¿no? cadena de recreos llantitos como tres, cuatro gracias a mi padre el esfuerzo que estamos sacando adelante la inversión privada entonces yo creo que con esto vamos a generamos trabajo a la gente ¿no? y no solo eso pensar en el ámbito del lado empresarial y miramos también el lado de mis hermanos agricultores del valle como dice Lucio si tú sacas un análisis vas a ver todo todo el plano general de Huánuco ya no encuentras un terreno adecuado para un mercado hay que ser muy realista y claro te pueden dar un cerro pero eso no puede ser un mercado el único terreno como Lucio ha visto allí trabajando pensando buscando la prioridad se ha visto que ahí es el único lugar entonces conversando con él yo conversando con mi esposa con la familia un mercado genera desarrollo si algún día Dios permite que se hace un mercado ahí la misma zona de Conchumayo y Huacho van a ser beneficiados va a haber un movimiento económico fuerte y ese movimiento económico va a ser para ustedes va a ser para todo Huano cuantos años hemos pasado desde la señora Luzmila que se ha convertido en gobierno regional todos han hablado del mercado todos han dicho mercado y su propuesta que han hecho nada entonces son palabras que se ha llevado el aire muy bien entonces nosotros no estamos para eso yo siempre le he dicho con toda sinceridad a Lucio que ese terreno estaba judicializado que ya estamos solucionando yo estoy pagando el autobalú en el consejo provincial tengo las constancias de posición tengo la resolución el gobierno general que me hace entrega entonces yo creo ese documento es factible es válido entonces yo estoy pagando por año año tras año el autobalú entonces yo le dije a Lucio yo no te vendo humo vamos un día acompáñame a pagar el autobalú entonces acá las cosas se hacen de acuerdo a la ley entonces eh Lucio hace me hace la petición que quieren hacer un mercado entonces yo le digo pero el mercado regional no porque Lucio es el presidente de la agrícola de los agricultores regional Juan pero él más está enfocado en ese lugar porque también nosotros a dónde llevamos sus proyectos entonces hemos visto por conveniente mi persona por ser por tener la documentación por estar pagando los autobalú como dicen hay como una hectárea y tantos invadidos ¿no? nosotros no somos a ellos no lo queremos perjudicar nosotros no queremos pelear con nadie a lo contrario coordinar con ellos entonces mi la única participación mío que va a hacer es a su asociación del señor Lucio hacer la donación de entrega de terreno yo solo con eso cumplo yo con eso cumplo mi compromiso el señor Lucio ya tiene que conversar con todos los pueblos para que puedan empadronarse y trabajar en una forma equitativa en una forma armoniosa para que todos los hermanos del margen izquierdo puedan tener un puesto un puesto de un mercado un puesto para que puedan trabajar pueden vender su papa su producto entonces mi compromiso con el señor Lucio es siempre yo le dije yo voy a firmar notarialmente esa donación de ese terreno con la finalidad que le entregas a mis hermanos de Santa María del Valle no me traigas gente de otro lugar porque realmente si nosotros compartimos a Madrid le das tanto a Caigüey le das tanto a Chirubama le das tanto al Valle le das tanto no va a alcanzar entonces yo creo que la prioridad la preferencia es margen izquierdo le dije y si es así yo estoy llano de ir al notario a hacer la entrega del terreno luego ya yo no tengo nada que ver el señor tiene que hacer su trabajo con el señor Alín de ustedes ya trabajar ustedes ya gestionar y de repente si Dios permite que llegue la doctora Marlene y llegue don Félix Asensio ellos tienen que gestionar hacer un mercado porque el gobierno regional maneja bastante presupuesto quien les habla trabaja con el gobierno regional cuatro años entonces conozco el tema entonces el gobierno regional es un ente donde hay donde se se busca gestionar para obras de grandes de gran impacto digamos de grandes infraestructuras entonces el gobierno regional está en la posibilidad de hacer un mercado ahí pero para eso ustedes tienen que trabajar de la mano señores yo creo no hay más palabras para explicarles yo creo que con esto está siendo un compromiso con la gente del margen izquierdo no solo con un pueblo con un centro poblado todo el margen izquierdo que se dedica a la agricultura ya señores yo en esto al señor Lucio no le voy a cobrar ni un sol eso con el conocimiento no le voy a pedir ni 10 soles ni 5 soles yo le voy a entregar el terreno pero con la condición margen izquierdo de Santa María Irmán y nada más muchachos gracias gracias bueno dando gracias a los amigos aquí también al amigo que escuchó y le veo bonito ya está fechado su local porque cuando vine estaba en aparte todavía construcción porque yo siempre por el deporte salgo me voy a Gajón me he ido hasta arriba también más arriba entonces estoy caminando a Yaxa y ahí estaba en construcción entonces felicitaciones ya lo lograste primera parte pasa con otra parte aún está en lucha felicitarle a ustedes de verdad hermanos agricultores para mí siempre yo soy agricultor ayer recién mandé 10 toneladas de papa en el chacra bajaron y hoy día van a seguir bajando yo siembro papa, maíz y entonces yo sé cómo se sube y Lucio también le conozco hace años porque mi hermana también vendía en la feria sabatina en paz descanse ha fallecido entonces la vida que el campesino no le ayuda pero sí en este tema electoral siempre les visitan ahí todos son agricultores y es verdad yo los digo en carne propia porque a mí mismo me ha pasado me visitan llegan a mi pueblo yo soy de Cani distrito de Kichke soy Félix Ascenso gracias a Dios y al pueblo dos veces alcalde ahora todavía sigo en cargo me quedan unos meses y sé que Diosito va a ser que impulse este proyecto el proyecto del agricultor el proyecto del mercado ese mercado lo vamos a construir ni bien asumimos ya tenemos el terreno que facilidad teniendo el terreno en coordinación con todos ustedes primero lo meteremos máquina tenemos este materiales para adquirir lo hacemos no le haremos al inicio de toda la tecnología pero ya lo vamos a tener una vez que esté habilitado ya van a salir no van a entrar carros grandes porque al sea Pueyes ya no entran Pueyes está como si fuera privado y más a veces me molesta de los alcaldes provinciales no te dejan ni vender en la calle y más a veces también con experiencia le digo una vez a una ceñito lo que está vendiendo su tomate el terreno lo quita arrastrando su bolsa y se lleva encima le reclamas a la ceñito el terreno te gritan a mí le gritó le llamé a Loki le digo pero qué tipo de personal tienes trabajando le digo es una pena que nos trata sin embargo si nosotros no llevamos ni un producto bueno como el de agua no sólo bueno pero limpio qué van a comer no van a comer su plata lo que saca el agricultor incluso nosotros sacamos mejor calidad la papa mejorcita para vender lo malo a veces comemos y le damos incluso nos tratan mal encima te pagan el intermediario gana el doble yo mi papa ahora estoy vendiendo por mayor entonces ahora el que va a vender 30 céntimos 40 céntimos más pero si se tiene un mercado ahí si tiene el agricultor ahí su directamente su puesto en vía lima así es entonces eso lo que tenemos que buscar y lo vamos a lograr aparte de ello también desde la provincial se tiene que asignar viáticos a los dirigentes para qué para que ellos pueden fortalecer y buscar financiamiento porque también a través de asociaciones si se puede lograr hoy han logrado a través de Procompite aunque todavía faltan unas cosas pero están allí están luchando pero si tú le asignas el viático como dice el dirigente va a haber carro para que puede ir pero al agricultor lo tienes abandonado cómo va a producir por ello nuestra prioridad en sí no solamente está el mercado aparte del mercado central que hay tiene que haber también otro mercado de la chacra de la olla que sea de los productos nativos directamente y eso tenemos que construirlo entonces buscando alternativas de solución vamos a encontrarlo y es más yo he vivido en carne propia sé cómo es sembrar ayer yo estuve cosechando mi papa 30 personas hemos cosechado hoy día también hasta el mediodía están cosechando entonces ahora por otro lado si ustedes se dan cuenta mira yo el abono cuánto está y nadie dice nada por eso siempre les recomiendo hermanos elijan bien elijan analicen a los candidatos por más que puede ser tu cliente, tu amigo, tu vecino pero si no va a dar no da sus condiciones no la elijan como dice aquí nuestro amigo el alcalde tiene que promocionar estas reuniones tiene que ayudar tiene que mandar carro para que venga tiene que convocar pero a veces el alcalde no convoca se deja abandonado yo por ejemplo en Quichique no me alabo si tienen la oportunidad de Cani carretera hecha a todos los sectores extremo extremo de Cani por ejemplo llegada hasta allá Anacocha incluso los de Querapampa que quieren pertenecer o pertenecen al valle quieren que yo haga su cartera hasta allá la ley no me permite ya no pueden intervenir en otra jurisdicción pero desde la provincia Dios nos va a dar la oportunidad ahí si no entramos o sea carretera a Querapampa damos la vuelta hacemos por todos los sectores sus canales de riego riego por aspersión ITMA nos apoya bastante a Quichique reservorios riegan por con manguera politeleno con aspersión ya no estás quitándote agua en mi zona a veces yo me me acordaba cuando mi papá me mandaba cuando yo tenía 8 10 años una de la mañana llegaban los turnos ese rato teníamos que ir a a regar con linterna o si no con farol no sé si había ustedes también con farol así con eso ahí está regando entonces hermanos con toda esa confianza la predisposición de trabajar con ustedes estar de su lado y a mí me van a tener un amigo más no van a tenerme al alcalde que está metido en la oficina a mí me van a tener caminando para el valle caminando para Churubamba ordenando jale incluso también vamos a hacer transferencias desde la provincial a los distritos para que los distritos puedan eh hacer algunos trabajos sus locales comunales y algunos de sus campos deportivos porque para para mí también por otro lado es el mi hobby mi mundo para la agricultura es el fútbol yo he venido a jugar aquí está y jugado también con la selección del ingenio entonces estamos en eso y aportar también el tema deportivo eh implementar los campos deportivos en los centros poblados no será con tribunas pero hay que hacerle con gras sus mallas metálicas que sea bien planito con eso ya los jovencitos los jóvenes van a disfrutar apoyar a las mamitas aparte también hay hacer hay que hacer algunos proyectos de emprendedor emprendedor ¿no? emprender algunos trabajos en las moras lo estamos aplicando hacemos unos tejidos las mamitas tejen y venden tenemos grupos y asociaciones que ya venimos trabajando de eh meses atrás por ello repito mi compromiso ni bien asumimos el terreno no vamos a meter máquinas tienes todo el apoyo de mi persona cualquier cosa voy a estar al servicio como campesino también como profesor felicitaciones en la siguiente reunión yo estoy seguro que si hay la oportunidad me invitan yo voy a estar aquí gracias también por permitirme hacer los universidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!